El Hombre Más Fuerte del Mundo Esta es por mucho la mayor joya perdida dentro de las películas de Dragon Ball Z. Nadie la menciona, nadie recuerda qué pasó, pero si se dan el tiempo de verla, es de las mejores películas que pueden encontrar en el repertorio de Dragon Ball Z. Para su tiempo, esta fue la última película que vi para completar las hasta entonces 13 películas existentes de Dragon Ball Z. Y vaya que me llegó una sorpresa al verla. Mientras que la película de Garley Jr. fue el adiós al Dragon Ball original, esta película recibe y nos introduce a la fórmula de Dragon Ball Z de una manera que ya quisiera haber visto más en la serie. La historia es bastante simple y de cierta manera conocida. Un doctor llamado Willow es salvado de una prisión de hielo por un antiguo compañero con las esferas del dragón. De este doctor solo se tiene un cerebro en el cuerpo de un robot, el cual desea trasplantar al obtener el cuerpo del peleador más fuerte del mundo. El cual según sus datos antiguos es el maestro Roshi, por lo cual lo secuestra y al enterarse Goku y compañía emprenden una aventura para salvar a Roshi. Es una película bastante dinámica, llena de acción y tiene quizás el mejor uso de todos los personajes que aparecen en la historia entre todas las películas de este anime. Incluso hasta ahora, el volver a ver pelear al maestro Roshi de manera tan seria es un gran placer, y la aparición de cada personaje se siente justificada y útil. Tengo que admitir que algo que me dolió mucho que se perdiera en Dragon Ball Z es el uso de las artes marciales. Comparen esta pelea tan bien coreografiada... ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adoro a Dragon Ball Z, pero las artes marciales de Dragon Ball original eran lo máximo, y fue un gusto enorme volverlas a ver en esta película. El villano de la película de alguna manera también me encanta. No es usual que el mayor problema de Goku sea un cerebro en el cuerpo de un robot, y me fascina la idea así como la ejecución. Además, la idea de los androides fue algo que esta serie siempre manejó, y se perfeccionaría más adelante. En verdad, es una tremenda joya que si no la han visto, les recomiendo que lo hagan. Es una película con una gran propuesta. Tiene todo lo que muchas películas de la saga no pudieron darnos, y reemplazaron con la fórmula de solamente pelear por pelear. Lo cual hasta cierto punto es más fácil de no fallar ante los espectadores. Básicamente, es mi sueño hecho realidad. La combinación de lo mejor de Dragon Ball antiguo y Dragon Ball Z, donde las artes marciales y la acción son la estrella de la película. Vaya, incluso es la última pelea que verás de Goku y Piccolo. Eso por sí solo vale la pena del boleto. Una película llena de aventura, acción, trama, personajes, poderes y todo. Todo lo que tanto me gusta de esta gran saga. Además, esta película al fin me ayudó a completar el cuadro de las escenas que aparecen en el bellísimo intro estadounidense de Dragon Ball Z. El cual si me disculpan hermanos hispanos, y sin quitarle crédito al intro latino que todavía me encanta cantar, creo que es una maravilla y una genialidad que todos deben ver. La cual pude disfrutar gracias a la retransmisión de la serie en Toonami en Cartoon Network. En el siguiente video veremos la primera película de Dragon Ball transmitida en cines en México. Dragon Ball Z la película, o también conocida como la Super Batalla Decisiva por la Tierra.